Música Cuando tenemos la posibilidad de estar con Labriano Bobo Bueno, Labriano, un hecho importante para Tránsito Tiene que ver con el hecho de poder participar en el torneo de Canal 12, ¿no? Hola, Fer, buenas tardes Sí, después de 22 años la localidad de Tránsito vuelve a participar en el torneo de Televisión Canal 12 ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se tuvo que elaborar en esto? Porque sabemos que no es fácil entrar Bueno, la gestión empezó ya el año pasado porque en definitiva lo hacemos por medio de la escuelita que venimos viendo buscando distintos lugares para mover a los chicos Surge el idea este, el año pasó con la 2002, nos pusimos en lista de espera No llegamos a entrar, quedamos cerca Y hace dos viernes atrás ya nos confirmaron que estábamos adentro Teníamos plazo hasta el lunes pasado para confirmar Así que son, digamos, empresas, municipios y mucha gente que nos apoyaba Entonces ya confirmamos, tenemos todo arreglado y el equipo ya entrenando para dicho evento Bien, ¿cuándo estaría comenzando el mismo? El sorteo es el día martes de la semana que viene a las 20 horas Y el día de inicio es el día 27 De 27 abre Bien ¿Están entrenando de una manera paralela lo que es la escuela de fútbol o cómo lo están manejando? No, no, o sea, entrenamos dentro del predio de la escuelita Los chicos son los que están en la escuelita, pueden ser de nuestra localidad Y el 100% de la escuelita es de tránsito Así que acondicionamos una cancha con las medidas de la del torneo Y bueno, estamos viendo los días que hay chicos que viajan a Córdoba a entrenar Viajan al Cultural a 24 Entonces, como estamos buscando, le buscamos el día que podían todos Y ya estamos entrenando Bien, Laureano, lo bueno de todo esto es poder participar Y lo mejor todavía es la enorme cantidad de gente que realmente por ahí los va a felicitar Porque esto hay que manejarlo de esta manera, ¿no? El hecho de que se participe más allá del hecho futbolístico Tiene que ver también con el sello de la localidad de tránsito Puesta en Canal 12, ¿no? O sea, se va a hablar de tránsito Exactamente, sí Desde el momento que arrancamos, ¿no es cierto? Desde el municipio, las empresas ya se pusieron a nuestra disposición Lo mismo que Pelusa y Ariel, si bien hice la gestión, ¿no es cierto? Pelusa y el Ariel Ahí nomás estuvieron diciendo Así que sí, de algún lado terminaremos entrando Pero fue así, tuvimos más predisposición del pueblo Antes que el miedo era nuestro, no del resto Bien, eso es lo importante Bueno, Laureano, desde ya las felicitaciones a vos y a todo el grupo Y en definitiva a toda la gente de tránsito Porque esto, vuelvo a reiterar, hay que manejarlo de ese punto de vista Lo que es tránsito va a estar representado por todos ustedes Gracias Fernando Y agradecer, como vos decías, a toda la gente de tránsito Que nos apoya de hace años en esto Que nos gusta a nosotros que es el fútbol Y agradecer, como vos decías, a toda la gente de tránsito